¡Suscríbete al canal! Por mi amor no me gusta rogar, pues mi amor es sagrado, mi Dios Yo confiado en tu sinceridad, pues ahí es mi Dios Si quieres te puedo rezar, las caricias que hay en este momento Lo vas a ver ¿Qué te vas a repetir? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se levanta del alma Mi corazón, yo tuyo Para buscar falta verde Esta barrera de orgullo Cuando le vas a mandar más Aunque te olvido no se ve Hoy te reyes, hoy te calmes Hoy se verá bien en la cueva Andale, va a esperar el alma Porque yo no puedo ser Que siguieras soportando Porque yo no puedo ser Andale, va a esperar el alma No puedo ser con razón Porque no nacimos escravos Pero vente corazón Andale, va a esperar el alma Andale, va a esperar el alma Hoy te reyes, hoy te calmes Hoy se verá bien en la cueva Andale, va a esperar el alma Porque yo no puedo ser Que siguieras soportando Yo no puedo ser Andale, va a esperar el alma Porque yo no nacimos escravos Pero vente a la cueva Y yo no puedo ser 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 que te quiera más que yo que te ame mucho y te adore hasta la muerte pidele a Dios que te toque buena suerte y darte puentes a borrarme a papaya que te ame mucho pero si tuve que le entiendes y darte puentes a borrarme a papaya que te toque buena suerte y darte puentes a borrarme a papaya y darte puentes a borrarme a papaya pero te pido mamacito y darte puentes a borrarme a papaya que te castigues y te cantes con los pobres pidele a Dios que te toque buena suerte y darte puentes a borrarme a papaya y darte puentes a borrarme a papaya Debo tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado, mi amor y mi amor de Dios Si me ponen el volcán y me gusten el trago Si no moví ya yo a nadie le pido cuidado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado, mi amor y mi amor de Dios ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? x2